La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Se trata de Leonardo Núñez, investigador de mexicanos contra la corrupción. Con él vamos a conocer más de cerca el trabajo realizado en conjunto con Javier Martínez. Análisis del paquete económico 2022, el presupuesto de un solo hombre. Muchas gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Saludamos a Manuel Serrato y Marcela Pámanes. Y muy interesados en el tema, por supuesto, ya lo hemos venido revisando. Y, bueno, las conclusiones que ustedes tienen seguramente aportarán más a la discusión y al análisis del mismo. Gracias. ¿Leonardo? ¿Lo tenemos por ahí en la línea? Bueno, si no, recuperamos la llamada y vamos adelante con esto. Ahí está, perfecto. Leonardo, muy buenos días otra vez. Qué gusto tenerlos acá, mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pero, sobre todo, en el marco de este trabajo que decía, se hizo en conjunto con Javier Martínez, análisis del paquete económico 2022, el presupuesto de un solo hombre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Manuel Serrato, Marcela Pámanes, saludamos. Hola, ¿qué tal? Encantado. Muy buen día. Y con gusto para el día con ustedes siempre. Gracias. Gracias, Leonardo. Leonardo, ¿cuáles son los puntos más relevantes de este trabajo y qué queda debiendo el diseño de este paquete económico 2022 y dónde están las aristas del mismo? Creo que lo primero es desmontar una serie de mitos que están construidos alrededor de la idea de cómo está gastando este gobierno. El primero es que este se trata del presupuesto más grande en el que tengamos registro. Estamos ante un presupuesto de egresos que crece 8.5% con respecto al año anterior. Y este es un salto en el cual no teníamos registro en el pasado. Entonces, esto es un poco por tierra la idea de que este es un gobierno austero, en la medida en la cual, en el agregado, este gobierno está a punto de gastar más que ninguno otro en la historia. La parte interesante es ver hacia dónde se ha redireccionado este presupuesto más grande de la historia y el origen del financiamiento para este presupuesto. Porque en el proceso de analizar cómo se va a financiar el presupuesto de egresos aparece otro mito del presidente, que es que no se contrata ni un solo peso de deuda. El presidente repite una y otra vez que su gobierno jamás ha acudido ni acudirá a endeudarse para financiar el gasto público. Pero lo que vemos cuando revisamos la perspectiva macroeconómica y las cifras de los ingresos para 2022, vemos que así como el presupuesto de egresos crece 8.5% para el año que entra, los ingresos presupuestarios del gobierno crecen solamente 7.5% con respecto al año pasado. Entonces, ahí hay una diferencia de poco más de 900 mil millones de pesos que serán cubiertos con ingresos derivados de financiamiento, que eso no es otra cosa que deuda pública. Solo que en lugar de que sea deuda internacional es deuda interna, pero es el mismo proceso de endeudamiento cuyos niveles están en los niveles, perdón, cuyas cifras están en los niveles más altos desde el año 2015. Entonces, tenemos en primer lugar estos dos fenómenos. El presupuesto más grande de toda la historia y además es el que recurrirá al monto más grande de deuda en los últimos años. Y entonces queda por sueldo la austeridad y queda por sueldo tener la idea de que este gobierno está siendo el más responsable porque no está contratando ni un solo peso. Sí, pero finalmente es una narrativa que se ha construido desde hace tiempo, esto de la responsabilidad en relación con el endeudamiento. Aunque, bueno, no conozco un solo país que no se haya endeudado para crecer, pero, bueno, son parte de las políticas, ¿no? Ahora, hay un tema que a mí me preocupa de manera particular, ¿no? O sea, el fondeo del presupuesto y el tema de la inflación, porque tanto este gobierno como el anterior, el de Enrique Peña Nieto, han tenido un cuidado escrupuloso para mantener la inflación en un cierto nivel. Pero, finalmente, no puedes estar diseñando tu política económica con base a este planteamiento. Suena hueco, ¿no, Leonardo? Claro. Otro de los grandes señalamientos es que esta estimación de este crecimiento de los ingresos para el centro, que va a permitir financiar este presupuesto parte del crecimiento de la deuda, pero, como bien apuntas, de unas estimaciones de la inflación y el crecimiento del PIB, que son heroicos, por decirlo menos, en el sentido de que no corresponden o son demasiado optimistas cuando se compara con el resto de estimaciones de diferentes instituciones nacionales e internacionales, ¿no? Por decir, el más notable de todos, pues el crecimiento del PIB que establece la Secretaría de Hacienda para el Ingenioquientes es de 4.1%, cuando, por ejemplo, el Banco de México nos dice la estima que va a ser de 2.9%, o la CEPAL establece que va a ser de 3.2%, la OCDE estima que va a ser de 3.2%, comparado con el 4.1% del PIB. Lo mismo sucede con la inflación, haciendo la estima que va a tener una inflación de 3.4%, cuando la gran mayoría de instituciones pues están por arriba de esa estima. Y el problema de esto es que el tener un escenario más optimista de lo que realmente va a suceder, pues puede tener consecuencias, porque por cada caída de medio punto porcentual en el crecimiento estimado, significaría un cambio de 19.600 millones de pesos en la recaudación tributaria, es decir, una pérdida. Igual, si se reduce la producción petrolera estimada en 50.000 barreras diarios, caería en el 13.400 millones de pesos en la caída de la caída de los ingresos estimados, porque la economía no se desempeñe tan bien como ellos de manera optimista estiman, el gobierno tendría que recurrir otra vez a un proceso de endeudamiento todavía superior al que ya está estimado, o al redireccionamiento del gasto para las prioridades del presidente, que creo que es el último punto que me gustaría destacar, que este presupuesto es muy evidente, en que todo este crecimiento del gasto tiene un solo destino, que son las prioridades del presidente. Y las prioridades del presidente, ¿dónde están? ¿En el gasto de los programas sociales? Sin duda. ¿O sus faraónicas obras, como se le llama ahora? Cuando revisamos los incrementos al gasto, efectivamente vemos que las diferentes secretarías, proyectos y programas donde se encuentran sus intereses son las únicas que reciben cuantios recursos, el primero, por ejemplo, la Secretaría de Turismo, que tiene un incremento del 64% del 5.000 millones de pesos, cuyos recursos serán destinados mayormente al Tren Maya, es un incremento del 64%. Dentro de las entidades no sectorizadas hay un incremento del 48% por respecto al año anterior, en donde el presupuesto del proyecto francísmico se multiplicará por 21 veces comparado con lo que tuvo el año pasado. La Secretaría de Bienestar va a tener un incremento del 48%, 97.000 millones de pesos. La Guardia Nacional tendrá un incremento del 70% en sus recursos. Y esto va de manera paralela, aunque cuando revisamos otras áreas del gasto, que no son las prioridades del presidente, pues ahí lo que vemos es que esta abundancia de recursos ahí no alcanza. Y ahí lo que tenemos son recortes. Por ejemplo, la Comisión Nacional para Prevenir y Irradicar la Violencia contra las Mujeres va a tener un recorte de un 3% comparado con el año pasado. La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas tiene un recorte de 16%. El Instituto Nacional de Migración, que está transbordado con las solicitudes de inmigrantes, va a tener un recorte de 21.4% en su presupuesto. La Unidad para la Selección Social va a tener un recorte de 24%. Todo esto podríamos seguir y seguir y seguir, pero lo que tenemos es una fotografía muy clara. Es un presupuesto que crece, pero crece solamente para la prioridad del presidente en forma de programas sociales, en forma de PEME, en forma de la Guardia Nacional, y en forma de sobras y infraestructuras. Todos los demás rubros de gasto quedan con un presupuesto inercial, en el mejor de los casos, y en los otros recortes abiertos y francos, que colocan a muchos rubros significativos en sus peores niveles de toda la historia. Leo, buenos días. Justo en saludarte. Sí, creo que lo desglosas de forma sumamente clara. El texto, el reportaje, la publicación, está también bastante claro en términos de lo que se expone y de cómo lo que se privilegia por parte del presidente tiene estos incrementos. Ya lo decías, en el sector turismo, que el incremento de más del 64% del presupuesto, pues uno hubiera pensado, bueno, a lo mejor para, de alguna manera, potenciar a un sector de la economía que se vio sumamente golpeado por la pandemia, hoteles, pueblos mágicos y demás, y no, vemos que efectivamente más del 90% de ese incremento es exclusivamente para el Tren Maya. Ahora también ustedes acotan en el texto qué temas le incomodan o parecen no importarle al presidente, derechos humanos, educación, prevención de la violencia contra las mujeres, atención a migrantes, ciencia y tecnología, justicia, protección del medio ambiente. Como lo dices, en el mejor de los casos han tenido un aumento inercial o insignificante, pero sobre todo recortes. Ahora, con esto de la eliminación de los 109 fondos y fideicomisos, mucho se ha hablado del Fonden, de que si hay partidas para cuestiones de desastres, el Fortaseg, que también las autoridades locales reclaman muchísimo que no haya partidas para apoyar a las corporaciones locales, pero sí incrementos presupuestales a la Guardia Nacional. En el tema exclusivo de seguridad, con lo que viene pasando en el país, ¿qué implicaría para la situación que atraviesa México que esté tan descuidado el tema de seguridad en lo concreto? Claro, creo que la perspectiva en la que hay que verlo también es que el tema de seguridad, desde la perspectiva de seguridad pública y policial, ha quedado abandonado, como bien mencionas con los fondos que estaban destinados a las policías locales y con los sistemas de adiestramiento y de beneficio de los policías, quizá vi la Guardia Nacional. Y creo que aquí hay otro de los temas relevantes, que es que la Guardia Nacional tiene un componente eminentemente militar. De hecho, mañana en México vamos a presentar un estudio mucho más amplio al respecto, pero te adelanto que uno de los temas es que los militares han tenido también una de las mayores ampliaciones de recursos expresionales bajo tu mando en forma de la Guardia Nacional que están controlando, pero también a través de recursos opacos. Uno de los temas que te llaman la atención es que, como bien señalas, los fideicomisos fueron atacados como cajas negras de gasto que había que eliminar porque allá había corrupción, y desaparecimos a Fonden, desaparecimos fideicomisos para la protección de periodistas y activistas, fideicomisos de ciencia y tecnología, pero cuando volteamos a ver, por ejemplo, el ejército, resulta que sus fideicomisos han crecido, al principio tenía alrededor de 2.000 millones de pesos, hoy tienen más de 70.000 millones de pesos, es decir, se han multiplicado por 30 los recursos que están en manos de los fideicomisos. Otra vez, porque esa es una de las prioridades del presidente, en este caso en forma de la militarización, que uno de los grandes riesgos es que te lleva a que los aparatos civiles y los aparatos policiales y locales de seguridad queden completamente descuidados, y lo que te privilegia es una perspectiva completamente militar. Y como bien señalabas en tu comentario, también con el resto de temas, pues es evidente que la Guardia Nacional tiene estos incrementos, 30% más de recursos, pero cuando vemos que es tecnología, por ejemplo, pues se encuentra en el nivel más bajo, solo más bajo que el más superior a 2021, pero es el más bajo de toda la década. El presupuesto en justicia, a pesar de que hay un discurso de combate a la impunidad y a la corrupción, pues hoy se encuentra en el punto más bajo desde 2014, no protección al medio ambiente, lo mismo, desde 2014 no había tenido niveles tan bajos como este, y pues claramente lo que refleja este presupuesto es cómo se privilegian ciertas perspectivas del presidente, ciertos enfoques, en el cual creo que el título que le damos a la pieza del presupuesto de un solo hombre es que no hay lugar a segundas prioridades, diferentes a las del presidente, ¿no? Entonces no es que, por ejemplo, los recursos para policías disminuyan porque no hay importancia, sino que de plano desaparecen de un plumazo, ¿no? Y todo eso se carga a la parte militar, y lo mismo que ustedes con programas sociales, con becas, con ciencia y tecnología, ¿no? Entonces no existe otra prioridad en el presupuesto que la prioridad del presidente, y eso pues también implica un retroceso importante en cómo se ve el presupuesto, porque resulta que en lugar de que el presupuesto público sea de todos y para todos, los intereses y el bienestar de la nación, pues está aquí para satisfacer las voluntades y los intereses y los intereses y los intereses y los intereses. Muy bien. Pues, Leonardo, podemos invitar al público a que extienda la lectura dentro de la página de Mexicanos contra la corrupción de este trabajo realizado en conjunto con Javier Martínez, análisis del paquete económico 222, el presupuesto de un solo hombre, ¿te parece? Así es, todo está en ContraLaCorrupción.mx, en nuestras redes sociales y en las mías personales también, en la Pabaleón Hugo, y encantado de seguir discutiendo y presentando todo este importante y disfrutado. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias, Leonardo. Pudiremos a tu voz en otras ocasiones. Muchísimas gracias. Encantado, muy buen día. Hasta luego, buen día. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida volvemos. El programa líder en la...